Que te vas de mi, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema, mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. Música Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón. Música Música Música